Va llegando a su destino, muchos de ellos tan solo con la misión de cumplir con el objetivo de ese tiempo. Os recordamos cómo han quedado las clasificaciones, categoría absoluta masculino, triunfo para Juan Carlos de Otrube, Agustín Moreno. Ha ocupado el segundo puesto y Alberto Sábado el tercer puesto de la categoría absoluta masculina. Y entre las femeninas, Raquel Miró ha sido la... La lluvia de la Baja de la Luz. Este es el tercer puesto de la categoría de la Baja de la Baja de la Baja de la Baja de la Baja. CC por Antarctica Films Argentina